muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos todos chavales a mi opinión sobre call of duty cold war la beta vale si es un poco tarde chavales y la verdad que sí para que no vamos a engañar hoy 27 de octubre de 2020 voy a dar mi opinión sobre qué me ha parecido la alfa y la beta de call of duty cold war chicos ya sabéis el nuevo que los duty por parte de tres ya que va a salir este año 2020 que queda muy poco día para que salga y obviamente estoy aquí para dar mi sinceramente opinión el cual no creo que lo vaya a creer pero si vale va a ser una cosa un poco mala pero bueno primeramente chicos como ya sabéis este juego basado en bueno pues en la guerra fría obviamente vamos a un inciso rápido obviamente tenéis partida de fondo de call of duty black ops cold war vale lo cual una partida normal y corriente creo que me hago 42 bajas lo dejamos ahí el fondo es secundario no terciario vale lo importante es lo que voy a comentar chavales y va a ser mi opinión obviamente quiero que me digáis vosotros mismos vuestras opiniones en los comentarios vale como ya sabéis chavales este año estrella ha sido la desarrollada de este call of duty call of duty black ops cold war vale una secuela precuela como queréis llamarlo de los de la saga call of duty que va a estar entre call of duty black ops 1 y black ops 2 vale una secuela que la verdad el modo historia pinta muy muy chulo la verdad mola un montonazo el monitor ya obviamente se sabe muy poco pero por todas las cosas que han contado que han comentado va a estar muy guapo la verdad obviamente a mí la historia me la pela vamos a hablarlo claro a mí la historia me la pela bastante vale una cosa que tampoco me la jugaré en el caso de que tuviese lo jugaré vale lo subir el canal pero bueno hablando de los zombies otro modo de juego el cual os gusta muchísimo y yo la verdad que poco subo al canal porque tampoco me llama mucha atención pero a la vez si me llaman la atención porque me gusta no sé nada de los zombies no se sabe nada de los zombies sacaron un tráiler no sé perdón sacaron el trailer lo reaccioné aquí en directo con todos vosotros la verdad que estuvo muy guapo me quedé súper asombrado de ese trailer la verdad estuvo muy chulo muy guapo y merecía mucho la pena la verdad el juego merecía mucho la pena también por los zombies que tiene mola un montón pero bueno lo importante de todo chavales lo importante de todo es nuestro querido multijugador chavales multijugador multiplayer vale no warzone chavales no warzone warzone es totalmente gratuito warzone se va a adaptar a lo que viene siendo call of duty callos black of skull war vale y que va a pasar que warzone se va a fusionar y se va a fusionar con ese call of duty van a meter cositas de call of duty black of skull war a warzone así sucesivamente hasta que sea completamente warzone el nuevo call of duty vale pero bueno como ese juego es totalmente gratuito para todo el mundo tratado por esta forma no voy a hablar sobre eso porque es una tontería hablar porque como es gratis no hay que pagar nada pues me la pela este vídeo ya lo digo va a ser largo va a ser larguito pero bueno voy a dar totalmente mi opinión vale bueno chicos como ya sabéis tres ya la sacado este calo de ti la verdad muy parecido es una mezcla entre calos duty blanco 4 balacos 2 y blanco 1 casi mezclan casi todo la verdad es un juego rápido vale es un juego que gráficamente se ve bien me gusta obviamente estamos hablando de una alfa de una beta pero bueno se ve bien mola para la verdad las armas también molan bastante está chulo vale mola muchísimo tío me ha gustado mucho todo ese rollo de gráficos y jugabilidad de tu muñeco de cómo tú sientes el muñeco jugar me gusta un montón es decir lo está chulo las rachas de bajas una cosa que la verdad mira se me quedan hasta las gafas de y todo la racha de baja mola bastante es decir que han metido muy poquitas pero bueno yo creo que supongo que por ser una alfa una beta creo que es normal vale creo que meterán muchas más rachas muchas más bajas pero muchas más rachas de baja porque creo que eso lo merece no no creo que me vayan a meter cinco o seis rachas de baja porque es que lo de una estupidez vale pueden meter muchísimas rachas de baja y reventar vale y que sean buenas obviamente vale después que más los mapas dentro que caben los mapas hemos jugado a mapa de este que estáis viendo que se llama satélite el mapa de miami una puta mierda mapa de satélite bastante ok bastante good muy bonito la verdad el mapa de miami como he dicho puta mierda el mapa de como sea cartel está chulo pero esos matojos tío del medio me matan de verdad esos mato y literalmente me mandan porque es que me matan muchas veces ahí sabes que la gente no me gusta esa parte esa parte no me gusta pero por así decirlo normal corriente está chulo la verdad y luego me falta otro mapa bueno están también no perdón esos son tres mapas que hay vale creo que no hay más y luego están los mapas de guerra terrestre que está el de la nieve que no me acuerdo como se llama el nombre y luego está el del barco que dentro que cabe del barco si sabes jugarlo bien sabes controlarlo está bastante chulo y es divertido la verdad así que bueno mapas dentro de que cabe están chulos obviamente faltarían muchísimos mapas más por los cuales tienen que meter el juego vale así que bueno vale ok no está mal no está mal ok me gustan los mapas también vale hablamos de bueno pues tema de armas ya sabéis temas de accesorios armas de cómo conseguir camufla y tal esto está totalmente igual que cada duty modern warfare es de este año se vale ser de este año tienes empuñaduras por doquier tienes hay culatas por doquier miras silenciadores cañones empuñaduras traseras delanteras car tipos de cargadores todo vale tienes un montonazo de cosas para personalizar tu arma y eso la verdad que me encanta porque cada una persona va a tener un arma distinta y cada persona va a conseguir un arma distinta al otro vale así que en este caso dentro que cabe vas a tener un alma bastante bastante chula y eso es decir que me gusta mucho vale eso está muy chulo es totalmente igual que carlos de modem warfare y eso me gusta vale vamos a hablar así bueno como hemos hablado un poquito el time to kill vale el time to kill ya sabéis que modern warfare el actual el time to kill es muy bajo mueres muy rápido tío es como call of duty ghost sabe más o menos igual y eso a mí que la verdad que me me siento raro me siento muy raro en este juego metido el 150 de vida como en call of duty black 4 el cual se nota más pero la verdad la verdad que estaba bastante bien porque casi todas las armas reventaban mucho y en este caso han puesto 150 de vida pero el time to kill está bien tío me mola me mola el tiempo de matar bueno por si alguien no sabe quién está en tu piel significa el tiempo de matar vale como mata la rapidez en la que tú matas está chulo tío a mí me gusta sinceramente mola un montón y yo me lo paso bien así sabe porque me gusta rusear mucho y puede matar bastante mola mola está chulo el tema de los respawns mola lo que pasa que no mola tanto porque cuando hay gente que se mete en tu respawn sigues apareciendo ahí sigues apareciendo ahí pero una locura mente tío ahí digo qué coño pasa aquí tío le estoy apareciendo en la cara y me mata claramente porque está en nota que yo acabo de reaparecer no tengo ni idea de dónde estoy y no te estás apuntando donde estoy yo sabes es un poco lol pero bueno se puede mejorar eso obviamente esos son pequeños detalles que eso con actualizaciones y parches se corrige sin problema vale vamos a hablar obviamente ya de lo malo vale vamos a hablar de lo malo estamos aquí para hablar de lo malo no estamos hablando aquí de lo malo estamos hablando de dar mi opinión vale cosas malas el tema de la racha no tengo ni puñetera idea qué coño han hecho con las rachas de sacarse las putas rachas que todo el mundo se puede sacar rachas aunque tío te sacas tus 20 bajas y sacas un helicóptero pero un nota que no ha matado ni a cristo pero es que no ha matado ni a puto cristo se saca de helicóptero y tú dices tío pero qué cojones tío de verdad me estás contando eso dio un nota que no ha hecho un carajo en la partida se saca un mortero te tira el mortero te parte la racha fácil es que te lo parte es que literalmente te parte la racha o se saca un rsqd te sigue con el coche tv 8 1 de aquí a tomar por culo racha de 20 adiós me ha pasado así de veces así de veces vale qué pasa no entiendo chicos no entiendo tres ya no entiendo qué coño habéis hecho con el tema de rachas qué pasa que aquí todo el mundo aquí todo el mundo mira por la gente que es novata que no sabe jugar al juego o qué carajo pasa tío por qué coño le ponéis esa cosa de racha tío aquí escalos duty esto escalos duty la gente tiene que aprender a morir y por supuesto se sacarán más adelante la racha si tú eres malo yo también he sido malo en un futuro en un pasado perdón coño juega y te sacará rachas más adelante no pasa nada si esto es un videojuego tío esto es un puto videojuego pues no te putea te ponen las rachas esa y a tomar por culo todo sabe y te matan y yo me cago los muertos me hemos quedado muchísimas veces y fuera de cámara que grabó que he jugado también fuera de cámara muchas veces igual me pasaba exactamente lo mismo un racha de un nota que no se ha sacado ni pite dios quién coño es este tío que se saca un helicóptero como coño se ha sacado helicóptero y veo y se ha sacado cinco veces ha matado a cinco tíos solamente yo he matado al menos un 20 o 25 le saco 20 de baja de diferencia y no tengo de helicóptero tío es una locura de verdad eso es una puta locura una cosa que no me entra en la cabeza y una puta mierda lo que han puesto eso sinceramente una cosa que me ha fastidiado muchísimo pero muchísimo y luego obviamente el tema tabú vale el tema muy grande vale el tema este que es súper tocho es el skill beige my making como como coño queráis llamarlo la búsqueda por habilidad lo que puñeta sea como se llame eso que alguna vez en una pronuncia que ya me cabreo de verdad la han puesto vale en la alfa lo pusieron vale pusieron en la alfa el skill beige vale vamos a llamarlo sin skill beige vale para no decir la palabra tan larga porque una mierda lo pusieron a la alfa vale un pusieron un nivel bajito medio casi alto no bajito no medio alto vale el cual yo por primera vez tenéis el directo en el canal lo podéis ver si queréis estuve jugando y de repente las primeras las primeras tres partidas 40 bajas 50 bajas digo madre mía que puta locura esto es una burrada todas las armas matan un montón divertido el juego divertido el juego ojo al dato divertido el juego me lo estoy pasando muy bien me está gustando mola un montón que pasó en la sexta partida que te metieron los pelillos para adentro bueno no me metieron los pelillos para adentro pero que de 20 20 15 15 30 30 y dios qué coño pasa aquí tío qué carajo pasa qué 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 pasa estoy jugando con scoompy confece clan como estoy gaming qué coño pasa tío y la gente pim 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 partidas de duelo por equipo 75 74 partida de dominio de 200 a 198 cada partida era una partida de competitivo digo era flipante yo estaba súper concentrado yo he de decir que muchos directos he terminado con dolor de cabeza por tanta concentración que tenía en la puta partida para intentar ganarla o por lo menos sacarme una buena partida decente decente estoy hablando de un 25 un 20 10 cosas de esas sabes pero es que no tío la gente es fuleteaba por mí súper hater atacando a hierro digo pero qué coño digo estoy jugando la walsh el core war y el core war es el call of duty world championship o qué coño estoy jugando la final de la lvp tío qué coño pasa aquí es que no lo entiendo de verdad es que sinceramente no lo entiendo sabes no lo entiendo y claro como así pues muchísimas partidas y claro esto lo han puteado la amputan muchísimo y le han dicho muchos muchas personas el tema este tío se han crejado muchísimo youtube ha sido trending trending topic o trending topic o como puñeta ha sido tendencia en twitter esto de skill base main making y la gente se ha quejado muchísimo y la gente ha sido pim pam pim pam pim pam remove vale borrarlo borrarlo quitarlo quitarlo todos los youtubers youtube es grande alfa sniper shoki toda esa piña se ha quejado porque porque es una puta mierda es una puta basura que pongan eso tío para eso te creas un modo liga como tú hiciste en cada útil blanco 2 que son los mismos creadores creáis un modo liga super tocho y que esté por habilidad y de encuentre lo mismo de tu habilidad y te juegues hay un rango y subas de rango y subas de liga y te den experiencia o punto lo que puñetas quiere que te den sabes pero en el multivador normal y corriente que tú y yo yo por ejemplo por ejemplo vengo de trabajar vengo de trabajar ocho horas me vengo aquí para hacer un directo todo guapo de chill con los colegas o la gente viendo mi tal riéndonos y me tengo que poner todo serio jugando las partidas tío pero qué coño pasa y un nota igual que venga un padre de familia que yo que sé o una madre de familia que tenga ganas de igual tanto apoyo de los hijos quiere echar un ratillo jugando a call of duty y si es que tío que es que juego dos partidas estoy reventado a la cabeza ya dios que me estás reventando la 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 puta partida eso mata tío porque coño quitáis eso tío buscar como modern warfare como blanco 2 que te voy a encontrar una partida tanto con un equipo muy buenos muchos que te destroza el culo literalmente o otra partida que te voy a encontrar con novatos que no saben ni coger un mando y lo revienta o una partida más o menos normal igualada tío cosas así pero no que después cuando sacaron la beta dijeron que esa gente habían quitado el skill base me making por aquí compañeros por aquí no lo habían quitado sino que simplemente habían puesto un nivel más bajito o algo así por el estilo no sé qué coño fue vale pero fue eso y al final que pasaba que juega la beta juega la beta la alfa los tres días la beta la juez dos días solamente porque estaba hasta la polla vale lo jugué el primer día y digo esto sigue igual vale esto sigue igual simplemente jugué para saber que habían metido nuevo tal y cual se habían metido armas tal y cual simplemente había metido el mapa de cárter y habían metido el tema de subir de niveles vale del 1 a 25 por ahí más o menos no llegué no llegué ni al nivel máximo sabe y qué pasa pues nada que es que él ve y me equipa todo el mundo para toda la pipa o para todos los fans de cada duty fan que yo me incluyo obviamente pero que este año chicos pero que este año he cancelado la reserva de mi caldo de caldo de blanco school one si lo he cancelado y si queréis os voy a poner una captura de pantalla de playstation de que he cancelado mi pedido de caldo duty blanco gol war si no me gasto este año 70 pavos en el juego porque me parece sinceramente un atraco me parece sinceramente un atraco armada amada y una estafa por parte de los de trellas me parece de verdad muy mal un gesto muy mal y una cosa que de que la comunidad te estamos hablando tío no que le estamos hablando cinco gatos como yo y como tres más luego que te estamos hablando gente importante youtube es importante stream es importante gente mucha gente que compra tu juego que compra tus productos coño escúchanos por una puta vez tío escúchano si es que tampoco pasa nada y está la puta mierda del que ve y este por lo normal y corriente por conexión o por puñeta yo que sé tío que lo que sea tío pero no pero no que nos pongas esto y no digas que la ha quitado pero al final la ha puesto así que nada chicos esta es mi opinión no me voy a comprar call of duty black ops cold war este año y si me lo compro y si me lo compro será por el modo historia y por los zombies chavales espero que haya gustado comentarme que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo adiós